Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio, tenía el pobre un poco de mal genio, y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Bueno, bienvenidos, amigas, amigos. Esta es una canción de Cecilia, que cantaba allá por los años 70, una hermosa canción. A mí no me gusta porque me parece una canción muy triste. Bueno, sí me gusta, me gusta mucho, me gustan todas las canciones de Cecilia. Lo que no me gusta es escucharla ahora. Y la versión de Manzanita tampoco me gusta. Me gusta Manzanita con sus coplas, pero esa versión que hace no me convence. Pero bueno, yo no voy a hablar de Cecilia ni del ramito de violeta. La verdad es que quería hablar de esta canción, se me había ocurrido hablar de esta canción en algún momento, porque encierra muchos mensajes, tiene mucho simbolismo. El ramito de violeta, las violetas, que simboliza el color violeta. El color violeta simboliza la unión de lo masculino y lo femenino, entendiendo que el azul simboliza lo femenino y el rojo lo masculino, como algunas personas que estudian simbolismo o simbología entienden. Y bueno, es una canción muy sugerente. Pero yo quería hablar de, quería reflexionar, hacer mi reflexión personal. No tengo nada preparado al respecto. Es sobre el tema de las mujeres y el amor. Las mujeres son más amorosas. Las mujeres son más amorosas. Bueno, diciendo esta frase, si veis, ya el que escucha da por entendido que lo que omite esa frase es la comparación a la que alude esa frase y que se está omitiendo, se da por implícita. O sea, ¿no? Las mujeres son más amorosas. ¿Más amorosas que qué? Más amorosas que las cosas, que las flores, que las hembras de otra especie. No, no pensamos eso, ¿no? Pensamos que se está refiriendo a los hombres. Las mujeres son más amorosas que los hombres. ¿Qué interés podría tener un hombre en hacer esa afirmación? Las mujeres son más amorosas que los hombres. ¿Qué interés podría tener un hombre en autodegradarse? ¿Qué interés tiene el hombre en autodegradarse? Decir, yo soy peor que tú, tú eres más amorosa. Yo pienso que eso, los hombres que lo dicen, lo dicen porque son machistas. Porque son machistas y quieren adular a la mujer. Por lo tanto, esa frase ya no es significativa. Las mujeres son más amorosas. Esa frase en boca de una persona que se cita no es significativa. Busca un interés, ¿no? Pero bueno, no hay que examinar la frase en boca de tal o cual persona. Pues también lo puede decir una mujer, ¿no? Lo puede decir una feminista, ¿no? Las mujeres son más amorosas. Luchemos por imponernos en la sociedad. De hecho, hay feministas que eso es lo que ellas dan a entender, ¿no? Hay feministas que se quejan de que se considere a las mujeres más amorosas. Y hay feministas que dan a entender, aunque no utilicen ese concepto, que ellas son más sensibles, más sensatas, más cautas, más bondadosas, más empáticas. Es decir, más amorosas. Buscan todo tipo de palabras para ocultar esa, ¿no? Pero están dando a entender lo mismo. Ellas son más todo ello y, por lo tanto, deben estar en el poder, deben de estar en la responsabilidad, deben de ejercer labores que sean influyentes en la sociedad y no estar en una cara que sea más oculta. Aunque a veces la cara oculta es también muy relevante e incluso más relevante que la visible, ¿no? Pero bueno, ese sería otro tema. Entonces, bueno, vamos a ver si nos centramos un poco. Y para centrarme voy a dispersarme. He buscado, si buscamos en el buscador de Google, las mujeres son. Habéis visto que cuando buscáis en Google salen unas sugerencias. Se despliega un menú en el cual se ven unas sugerencias. Yo he escrito, por ejemplo, Las mujeres son. Escribo eso solamente. Y me sale Las mujeres son de Venus y los hombres de Marte. Un libro que yo empecé a leer hace tiempo y me pareció bastante ridículo, ¿no? Bastante simple. Pero claro, también porque yo lo comparo con otras lecturas. No puedes comparar este libro con las obras de Choyantrumpa, las obras de Luis Gey, de Eckhart Tolle, de Ocho. Este libro es bastante simplón, ¿no? Desde mi punto de vista es algo sexista y adulador en el sentido en el cual lo decía al principio. Pero como tampoco lo leí entero, simplemente empecé a leerlo y ya al ver de qué iba más o menos, lo ojeé en sus diversos capítulos y me di cuenta que eso no era para mí. Las mujeres son de Venus y los hombres de Marte. Las mujeres son como el vino. Otra sugerencia. Las mujeres son complicadas. Las mujeres son de Venus. Las mujeres son bisexuales. Las mujeres son como las llaves. Las mujeres son daltónicas. Esta propuesta no se me había ocurrido a mí. Las mujeres son interesadas. Las mujeres son de Marte. Las mujeres son guerreras. Estas son las sugerencias que nos hace en Google. Bueno, pues vamos a poner, si buscamos las mujeres son, entre comillas, y le damos a buscar, vamos a ver cuáles son los principales resultados. Nos aparecen una serie de imágenes y luego nos aparecen las siguientes entradas. Un estudio demuestra que las mujeres son más felices con hombres menos atractivos. Bueno, pues, es de cosmopolitan.com y se ve que es una página muy buscada y por eso aparece al principio. Las mujeres son seres superiores a los hombres, confirmado. Bueno, esta es la adulación del principio, ¿no? Bien es la adulación del hombre o bien es el complejo de la mujer, que se reafirma, además de... Porque la persona complejada es la que necesita echarse flores sobre sí mismo o sobre el grupo al cual pertenece. Si no, simplemente uno se manifiesta en lo que es, uno o una se manifiesta en lo que es y no está preocupada o preocupado por compararse con nadie. Todos sabemos que las mujeres son diosas, dadivosas, que harían lo que fuera por un amigo, bla, bla, bla. Pues no son nada de eso. Bueno, esto también es el sarcasmo, la ironía, el doble sentido que se usa en algunos textos que a veces no sabe a qué se está refiriendo. Tienes que leer el artículo entero. Bueno, pues aquí se llega a la conclusión de que las mujeres tienen un cerebro que le inclinan a la bondad y nosotros, pues, carecemos de ese cerebro. El hecho de decir que, el hecho de subrayar las diferencias cerebrales entre hombre y mujer, pues, seguramente también sería replicado por las propias feministas, ¿no? Si hacemos la búsqueda, las mujeres son más amorosas, pues, también nos encontramos algunos resultados, aunque no mucho, ¿no? Si hacemos la búsqueda, las mujeres son menos amorosas, que yo hice anteriormente, no aparece ningún resultado. Las mujeres son más amorosas. La violencia oculta contra la mujer. Esta es la primera entrada que se nos aparece en esta búsqueda. Las mujeres son más amorosas. Podemos decir que las mujeres son más amorosas, que no poseen tanto poder de decisión, de motivación. O sea, no tener poder de decisión ni de motivación supone ser más amorosas. A partir de entonces es más fácil pagar menos a las mujeres. Bueno, ya vemos de qué va esto, ¿no? De las diferencias salariales. Bueno, yo estaba pensando que esto es cierto, ¿no? Que a veces hay diferencias salariales. Pero también es cierto que a veces en determinados tipos de trabajo, hostelería, en determinados lugares laborales, entornos laborales, yo tengo la impresión de que a veces se favorece a la mujer. Precisamente por lo que se está comentando aquí, porque las mujeres son menos conflictivas. Y por lo tanto, si yo soy dueño o dueña de una determinada empresa, si yo soy responsable o soy el... La persona, el encargado de un negocio, de hostelería, por ejemplo, pues yo tengo interés en que esas personas que son menos conflictivas vayan subiendo en la jerarquía de mi negocio. Y al subir, lógicamente, van a cobrar más. Van a cobrar más que los subordinados, porque eso no puede ser de otra manera. Yo he trabajado en hostelería y he visto muchas mujeres en un lugar donde había cientos de camareros y he visto que muchas mujeres están en puestos relevantes. Y han ido creciendo, han ido progresando y subiendo en esos puestos. Con lo cual no he visto que hayan sido marginadas, no he visto que se les haya perjudicado. Y yo también he reflexionado sobre eso, ¿no? Pensaba, posiblemente, el hecho de ser un hombre, tener una actitud más de oposición, más eléctrica, más crítica con tus superiores, hace que no se te considere para ir ascendiendo. Las mujeres son más amorosas. Este tópico tan halagador para ellas, como denigrante para ellos, se desvanece por completo en cuanto accedemos a la vida interior de las personas. Bueno, esto de que sea denigrante para los hombres, ya lo hemos comentado anteriormente. Al adulador le da igual. Él se pone en el lugar inferior porque él está buscando determinadas concesiones del sexo opuesto. Entonces, ¿acaso no son los hombres los que pagan dinero para que una mistress les maltrate? ¿Qué mujer haría eso? Sin embargo, vemos que eso acontece en muchos lugares, en ciudades, sobre todo, muy pobladas. Hay mujeres que se dedican a eso, se dedican a esa profesión, lo convierten en una profesión, el hecho de maltratar a hombres que les pagan dinero. Entonces, como veis, no tienen inconveniente en denigrarse estos hombres, incluso en escenificar esa degradación. ¿Qué teoría predeciría que, por ejemplo, las mujeres compartiesen el estereotipo de que las mujeres son más amorosas y benevolentes que los hombres, lo cual hace lógico a los ojos de las propias mujeres que ellas se dediquen más que ellos a las tareas de cuidado de la familia? Claro, aquí se nos da a entender que esta idea de que las mujeres son más amorosas no es una idea que a determinados colectivos feministas o que buscan la igualdad les interese, ¿no? No es una idea que les interese porque si se relaciona actitud amorosa a estar involucrada en las labores del hogar, del cuidado de la familia y tal y cual, pues se está diciendo de que el papel tradicional, el rol tradicional de las mujeres de otras épocas es el que les... el adecuado para ellas, ¿no? El discurso patriarcal... El discurso patriarcal es que las mujeres son más amorosas que los hombres y tienen sus tareas propias a qué dedicarse. Bueno, como vemos en las búsquedas de internet, pues las mujeres son más amorosas que los hombres, se relaciona con una afirmación machista, sexista, patriarcal, paternalista. Ahora me gustaría dar un giro a esta reflexión, ¿no? Porque me gustaría introducir un punto importante. En la sociedad, en las sociedades que hemos creado, inconscientemente o conscientemente se relaciona amor con debilidad. De ahí lo que antes comentábamos. Entonces, decir que las mujeres son más amorosas es decir que son más débiles. Por lo tanto, la persona sexista, patriarcal, como dicen las feministas, no tiene inconveniente alguno en decir que son más amorosas, porque les está diciendo que son más débiles. Pero ese es un juicio sobre el amor bastante grotesco, ¿no? Si el amor es debilidad, pues, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué vale la vida si no el afecto entre las personas, no? ¿Para qué sirve vivir? ¿Para qué vale vivir si las personas no lo tenemos afecto? No sentimos amor mutuamente los unos por los otros. ¿Para qué vamos a relacionarnos los unos con los otros, las otras con los unos, los unos con las otras? Si no hay afecto entre las personas. Entonces, el amor o es fortaleza o no importa lo que sea. Porque si fuera debilidad, ¿quién quiere cultivar la debilidad? ¿Quién quiere ser testigo de la debilidad? ¿Quién quiere permitir que la debilidad sea el referente, el determinante de las relaciones, de la sociedad, de la familia, de la vida laboral, de la vida social? ¿Qué bien puede salir de la debilidad? Si el amor es debilidad, entonces así se explica que en el mundo haya miseria, que haya hambre, que haya violencia por todas partes, que haya agresión, codicia, terrorismo. Porque es la consecuencia de que el amor sea algo que no es fortaleza. Una vez que hemos introducido de manera subliminal la idea de que el amor es debilidad, pues lógicamente, como al mismo tiempo hemos introducido la idea de que el hombre es superior, porque esa idea se ha introducido en muchas sociedades patriarcales, el hombre por lo tanto lo que quiere es fortaleza, y fortaleza es falta de amor. Y si yo estoy, si yo como hombre, si el hombre, si la parte, si el grupo masculino de la condición humana, es el que monopoliza todas las situaciones influyentes de la sociedad, de la sociedad que ha construido, que ha construido a su imagen y semejanza, a imagen y semejanza de ese hombre que no cree en el amor, que cree que el amor es debilidad. Y a esa imagen y semejanza construye una sociedad. Bueno, como comentaba, si yo creo que el amor es debilidad, y por lo tanto fortaleza es falta de amor, ausencia de amor, cuanto menos amor más fuerte soy, pues lógicamente será esa idea la que me va a conducir. Yo ya quiero ser violento, agresivo, veo que salen sentimientos de culpa cuando soy así. Pienso que esos sentimientos de culpa es la debilidad del amor, y por lo tanto ya relaciono culpa con amor. O sea, todavía me quiero trabajo para anular los sentimientos de culpa, siendo aún más virulento con la idea del amor. El hombre está en el poder, en el poder en el sentido mundano. El amor es debilidad, el amor es de las mujeres, el amor no está en el poder. La fortaleza es falta de amor, esa es la lógica mundana. Fortaleza es falta de amor, crueldad, por lo tanto, es un valor positivo, desde ese punto de vista. ¿Y cómo vamos a vivir en un mundo de amor, de amor de verdad, de amor que sea fortaleza? ¿Cómo vamos a vivir en un mundo así si tenemos en el poder, en el vértice de la jerarquía mundana, tenemos esa idea? Fortaleza es falta de amor, eso está arriba. Crueldad es llenarme de energía, sentirme poderoso. ¿Qué mundo va a vivir en paz así? Nunca, nunca que el amor no sea lo que está en el vértice de todo, y que sea el motor de todo, y que se le vea como fortaleza, se le relacione con la fortaleza, nunca viviremos en un mundo en paz. Entonces, desde mi punto de vista, ya voy a dar yo mi opinión. Las mujeres ni son más amorosas ni dejan de serlo. Muchas mujeres, cuando aparentan ser más amorosas, también lo hacen porque tienen un interés de manifestar, de escenificar esa aparente actitud amorosa. Entonces, no es un amor verdadero. Las mujeres igualmente, o generalmente, o parte de ellas, pues tienen en su subconsciente la idea de que son dependientes. Esto también quería hablar de esto, ¿no? De muchas coaches que hay por ahí, que se dirigen a mujeres y solamente hablan de temas de pareja. Están extendiendo, están extendiendo la idea, están difundiendo y promoviendo la idea de que son seres dependientes, de que las mujeres dependen, de que tienen que estar permanentemente involucradas en la búsqueda de pareja, en el mantenimiento de la pareja en la cual están involucradas. Esa es una idea completamente patriarcal, machista, sexista, como la quiera llamar, paternalista. Y es verdaderamente indignante que las propias mujeres que están supuestamente despiertas, que están supuestamente conscientes, vayan promoviendo esas ideas en sus blogs, en sus vídeos. Una mujer es un ser completo, un ser íntegro, no necesita de nada ni de nadie. No tiene ninguna dependencia con respecto al varón. Entonces esto es lo que hay que promover. No necesitamos de pareja, ni las mujeres, ni los hombres. Necesitamos de amor, de ese amor que es fortaleza. Si luego vivimos o no vivimos en pareja, será algo completamente anecdótico. Lógicamente no será anecdótico si somos felices en esa pareja. Pero esas parejas no son entidades segregadas. Esas parejas están aquí con nosotros, son parte de nosotros. La idea de la relación de pareja como algo que se segrega es una idea que siempre acaba mal. Queremos huir del mundo, nos segregamos en parejas. Aquello de lo cual quieres huir va contigo en ese mundo, en ese otro mundo de pareja segregado. Y por eso aparece el miedo, por eso aparece el maltrato, por eso aparece el odio, el egoísmo. Porque ya estaba ahí. Porque el miedo no te puede mover, no te puede llevar a algún sitio al cual no te lleve aquello de lo cual estás huyendo. Bueno, pues yo creo que ya más o menos he dicho todo lo que quería decir. El amor es fortaleza, el amor está íntegramente en todo, seamos hombres o mujeres. Ser mujer, ser hombre no es más que un rol que interpretamos. Lo que somos tiene valor cuando lo ofrendamos. Si soy algo mejor que las mujeres por el hecho de ser hombre es porque eso es mi ofrenda de amor hacia mis semejantes. Si eres por ser mujer algo mejor o mucho mejor que aquellos que no lo son, pues es porque eso es tu ofrenda de amor para tus semejantes. Y ese es tu valor. No un valor del cual, por lo tanto, este valor no tiene sentido alardear de él, perdón, no tiene sentido alardear de él porque ese, como todo don, es para donarlo, es para ofrendarlo, es para que el beneficio de él sea una bendición para los semejantes con los cuales nos relacionamos. Entonces, este es mi punto de vista. Mujeres y hombres somos igual de amorosos. Pero en un mundo de violencia, nosotros escenificamos, los hombres, escenificamos esa violencia y las mujeres viven en la misma violencia, pero con otras armas, con otros instrumentos, con algo mucho más elaborado, manifiestan esa misma violencia. Violencia es separación, violencia es miedo, violencia es ataque. Sin culpa no hay violencia. Imposible que con culpa vaya violencia. Las sociedades violentas son consecuencias de la idea de culpa y del ascendente tan grande que ha tenido esta idea en las religiones que han imperado en los últimos siglos. Entonces, aparentemente, la mujer puede manifestar ser más amorosa, pero la apariencia es una cosa y lo que somos en verdad es otra. El hombre él mismo intenta aparentar no ser amoroso por lo que antes os comentaba, porque se le ha inoculado la idea de que amor es debilidad y por lo tanto, si se me hace ver que hombre es fortaleza, pues yo digo fortaleza es falta de amor y por lo tanto voy a manifestarme con crueldad, con rudeza y por eso vemos en los estadios de fútbol, como ya hemos comentado alguna vez, y no es por criticar el fútbol, que a mí me gusta el fútbol y el deporte, verlo y practicarlo, pero vemos que en los estadios de fútbol, pues los hombres se manifiestan vulgaridad, faciedad, vemos por las calles, ¿no? Algunas veces vemos hombres que escupen por todas las partes, que tienen gestos grotescos, que no se cultivan a sí mismos, porque dan a entender de que ellos, por ser hombres, ya están en la cumbre, ya han triunfado, ya son los mejores, porque las mujeres son peores y dan a entender también que si esa supuesta virilidad es falta de amor y que fortaleza es falta de amor, pues cuanto más sabio, cuanto más sapio de sabiduría, obviamente no, la sabiduría en este caso brilla por su ausencia, cuanto más sapio, cuanto más vulgar, cuanto más grotesco se aparente, pues mayor va a ser la satisfacción que estas personas tengan, en ese papel en el cual se niegan en lo que verdaderamente son, se niegan en su fortaleza, se niegan en la incondicionalidad del amor y se niegan, se niegan, por lo tanto, en manifestar en este mundo su verdad, esa verdad que nos hace libres, la verdad nos hace libres, la verdad del amor nos hace libres, la verdad de la fortaleza nos hace libres, ya en esa verdad no tenemos que aparentar, no tenemos que interpretar, ningún papel, y bueno, pues esta es mi reflexión, seguiremos aquí compartiendo reflexiones personales para ver si permitimos que esa verdad nos haga libres y continuemos gozosamente en este camino que emprendemos que emprendemos siempre, este camino infinito que no tiene límites, que no, que es eterno porque el amor de Dios no tiene fronteras, la medida del amor es amar sin medida, así nos dice, creo que era San Agustín, el doctor de la iglesia que también nos dice que amemos y hagamos lo que queramos, ama y haz lo que quieras, porque si amas de verdad e incondicionalmente, porque todo amor es siempre incondicional, la libertad está, la libertad es una ofrenda de amor, de bondad, de belleza para todos, por eso, como yo digo, Dios es libertad, Dios es la única libertad verdadera, en un mundo de separación no hay libertad, bueno, pues esta es mi reflexión, gracias, feliz día, un abrazo y hasta una nueva oportunidad.